Convertiremos a fracción. Primero, el número que se está repitiendo lo vamos a colocar una sola vez así. Una sola vez, pero con el sombrerito de periódico puro, porque ese sombrerito indica que el número se está repitiendo infinitamente. Listo, ahora vamos a convertirlo a fracción. En la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto. O sea, va a quedar solamente 5, porque ceros a este lado no valen nada cuando no hay punto. Ahora, debajo. Después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Un solo número, que es el 5, ¿verdad? O sea, como es un solo número, entonces un solo 9. Si hubieran más números bajo el sombrero, más 9 pondrías. Listo. Entonces, ahí termina, porque 5 y 9 no se puede reducir. Por ejemplo, 9 tiene tercia, o sea, se puede dividir entre 3, pero el de arriba no. Por eso, ahí termina. Gracias. 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 Gracias.